¡Suscríbete al canal! 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 final de temporada, también que ocurra alguna que otra vaina con la temporada, supongo y obviamente montones de más revelaciones, ahora mucho más importantes que esperar de ahora hasta el 10 de noviembre que lanzan Beyond Light así que muy atentos a eso, muy atento al canal que obviamente aquí cubriremos todas las noticias y bendiciones, ¿vale? chécate otros vídeos, dile a tu madre que la quieres suscríbete si aún no lo estás, coméntame qué tal te ha ido el día, más bendiciones y nos vemos en el próximo oh sí, os recuerdo que quedan apenas nada o sea, un día para que termine el sorteo de Twitter, ¿vale? de un emblema exclusivo pronto habrá más, así que checarlo, link en la descripción y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!